Música Muy cerca de un marchito De un marchito Muy cerca de un marchito A brujos, chicos y grandes Andoran con emoción Las canciones de ventana Le roban el corazón Aunque le falta a tu padre Seguro que con San Pedro Su triunfo está llegando Un saludo a sus caminos Y a todos sus paisanos Y a todos sus caminos 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 Tu mayor motivación, en la ciudad de los tiempos Y el feliz en mi acoso, en tu madre perdida Tu mayor motivación Aunque le falta a tu padre Es muy triste recordarlo Seguro que con San Pedro, tu triunfo está celebrando Porque al oro a tus amigos, y a todos los paisanos Se le han finido el contenido Ya lo dejó pasar de cabrera y pulque de cabrera, chico Que con San Pedro, tu triunfo está celebrando Que con San Pedro, tu triunfo está celebrando